En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es posible que tengamos la imagen del apóstol San Pablo como una persona en soledad. Es decir, una persona que tuvo que hacer la mayor parte de su obra solo. La verdad es que en las mismas cartas y en el testimonio de los hechos de los apóstoles, encontramos que Pablo trabajaba en equipo, y nos damos cuenta que él fundó comunidades. Esto es importante, tal vez es de lo más importante que vamos a decir hoy. La evangelización sucede en comunidad. Conviene entender las razones bíblicas y teológicas para esa afirmación. ¿Por qué decimos que el evangelio sucede en comunidad? Tal vez la manera más sencilla de entenderlo es darnos cuenta que el pecado causa división y nos pone en la ruta del individualismo. Si lo propio del pecado es el individualismo, y es el aislamiento, resulta muy natural afirmar que entonces la obra de la gracia, que es victoria sobre el pecado, nos lleva nuevamente en el camino de la comunidad. Esto quiere decir que la vida individual tiene su valor, por supuesto que sí, pero en el proyecto de Dios, cada uno de nosotros es parte de algo más grande. Descubrir eso más grande y ponernos al servicio de ese plan más grande es parte de una auténtica conversión. La persona que está preocupada únicamente por sí misma, la persona que está preocupada sólo por su perfección o por santificarse, es una persona que de algún modo se pone en contraste o mejor aún en conflicto con el plan de Dios. El plan de Dios indudablemente supone comunidad. Otro modo de ver esto mismo que estamos comentando es darnos cuenta de la íntima relación que hay entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Nos dice la primera carta de Juan, el que no ama a su prójimo a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ve? De tal modo que están profundamente ligados. También la carta de Santiago dice, del mismo caño, del mismo tubo, no puede salir agua potable, a veces llamada agua dulce, y agua salobre, agua impotable. Nosotros no tenemos un mismo tubo del que sale agua potable e impotable. Agua para beber y agua que no se debe beber. Y esto lo dice la carta de Santiago refiriéndose a que es absurdo que nuestra boca al mismo tiempo alabe a Dios y esté hundiendo o perjudicando a los que son imagen de Dios. Es decir, al prójimo. Es la tremenda contradicción de la persona que peca con su lenguaje. Quizás humillando, quizás descalificando, quizás murmurando. Mi boca es para alabar a Dios, no tiene sentido que la misma boca sirva para criticar en el sentido de hundir, descalificar a mi prójimo. Todavía tenemos otros textos que van en esta misma dirección. Refiriéndose al perdón, Cristo nos dio aquella parábola del hombre al que le perdonaron una cifra fabulosa de dinero y luego él no quiso perdonar al otro que le debía una cantidad considerable pero muchísimo menor. Y entonces le dice el dueño del dinero, le dice, toda esa cifra te la perdoné porque tú me lo pediste. No tenías que haber hecho lo mismo. El verdadero amor al prójimo tiene una explicación muy sencilla en la Sagrada Escritura, todo parte de aquel texto del Génesis. Mi prójimo es imagen de Dios. Dios quiere retratarse en ese prójimo. La manera más fácil, la manera mejor, como he podido entenderla, entender esto, es con aquella expresión. Mi prójimo es una historia de amor, una historia de salvación. Mi prójimo es una obra en construcción. A veces hay recomendaciones piadosas que se quedan notoriamente cortas. Le dicen a uno, hay que ver a Cristo en el hermano. Es una recomendación bonita, pero poco práctica, porque al hablar de reconocer a Cristo en el hermano, es como si uno buscara en qué se parece ese hermano a Cristo. Y a veces los parecidos son poquitos. Muy poquitos. Entonces yo me pongo a ver en qué se parece Cristo a esta hermana, y más bien empiezo a descubrir en qué no se parecen. Eso no funciona. Más bien lo que sí funciona, es pensar que esa persona, por supuesto, hombre o mujer, esa persona, es una historia de amor y de salvación, es una obra en construcción. Esa era la manera como Cristo amaba. Esto se nota por la manera como Cristo les habla a varios. Por ejemplo, al apóstol San Pedro. Nada más conocerlo, le cambia el nombre. Cristo ve en ese Pedro, no solamente lo que es hoy, sino lo que llegará a ser. Esa es la clave del amor al prójimo. La clave del amor al prójimo es ver a la otra persona como una historia. Pero una historia que está incompleta. ¿Por qué sé, por ejemplo, que usted, que siempre se sienta ahí, ¿por qué sé que usted es una historia incompleta? Fácil. Porque si fuera una historia ya completa, Dios se la hubiera llevado. Entonces no estaba aquí. Si fuera una historia completa, seguramente el Señor Dios ya se la habría llevado, estaría ella, en la gloria del cielo. Entonces, ¿por qué tiene Cristo Jesús a esta criaturita aquí presente? ¿Por qué la tiene aquí? Porque le hace falta. Le hacen falta varios herbores. Está cruda, no está hecha. Luego les cuento más defectos que tiene. Entonces, el ser humano está incompleto. Yo tengo que partir de la base de que todo ser humano está incompleto mientras esté en esta tierra. ¿Por qué está en esta tierra? Por incompleto. Cristo sigue trabajando en ella y en ella y en él y en él y en mí. Por eso estamos aquí. Cristo sigue trabajando en nosotros. Entonces, cada prójimo es una obra en construcción, es una historia. Esa es la manera de amar al prójimo. Donde se nota esa frase que hemos oído a nuestros mayores. A saber, amar al prójimo en razón de Dios. ¿Qué quiere decir amar al prójimo en razón de Dios? Quiere decir simplemente que yo amo al prójimo como una historia de Dios en esta tierra. Es una obra de Dios. Dios no hace basura. Cada obra es preciosa. La lectura del desayuno nos lo recordaba en palabras de San Juan Pablo II. Y también nos dice el Papa Francisco cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Entonces Dios pensó a esta persona y por consiguiente Dios tiene un plan para esta persona. Dios quiere algo para esta persona. Así uno empieza a trabajar en el amor al prójimo. Partiendo de la base de que esta persona es amada por Dios. Todavía hay gente que lo ha dicho más bonito. Por ejemplo, si hubiera solo un ser humano en esta tierra, por esa única persona Cristo hubiera dado toda su vida como la entregó en la cruz. Entonces yo tengo que ver a la otra persona en primer lugar como lo que es un destinatario del amor de Cristo. Cristo ha amado a esta persona y Cristo está trabajando en esta persona. Esto también nos indica cuál es la manera correcta de amar al prójimo. La manera correcta de amar al prójimo es servir al plan que Dios tiene para este prójimo. Esa es la diferencia entre el amor según el espíritu y el amor según la carne. utilizando la expresión carne como la utiliza la escritura. El amor según la carne es el que depende de cómo me relaciono yo con la persona. Espontáneamente hay gente que le cae a uno bien y también hay personas que le caen a uno regular otras le caen más regular todavía. hay gente que uno no sabe por qué le cae bien muchas veces ese caer bien tiene que ver con experiencias pasadas por ejemplo lo que uno vivió como niño como hijo como hija entonces hay personas que me hacen recordar gente que fue muy bella que fue muy buena conmigo por ejemplo en mi infancia casi toda la gente que me trató bien era cachetona eso hace que cuando yo veo una persona cachetona esas esas asociaciones esas asociaciones hacen que la gente le caiga a uno bien sin que uno sepa ni por qué o tal vez le caen mal por allá una hermana directora que se parece a una profesora que siempre me humillaba por allá una hermana que se parece a la que me quitó el novio ahora si uno conoce al novio uno dice pero debería estar agradecida mija que le quitaron ese problema ese es el amor según la carne el amor según la carne es ese es amor que tiene que ver con la compatibilidad la conveniencia la coincidencia de intereses el gusto hay gente que a uno le gusta por su manera de ser incluso por su físico pero todo eso es amor según la carne si uno se deja llevar por el amor según la carne tarde o temprano cae en distintos pecados de los cuales el más leve es lo que podemos llamar el egoísmo colectivo por ejemplo hay personas que congenian muy bien con los que tienen el mismo nivel de estudios digamos que he tenido la oportunidad de estudiar y me gusta la conversación inteligente entonces yo me voy muy bien me trato muy bien con la gente que tiene ese nivel de conversación pero cual es el peligro que si yo centro toda mi fraternidad solo en las personas que a mi me caen bien porque son buenos conversadores empiezo a excluir una cantidad de gente que tal vez me parece un poco ruda o me parece poco instruida o me parece poco interesante siempre siempre el amor carnal acaba en división acaba en desprecio que son frutos propios del egoísmo pero todavía se dan casos peores el amor carnal precisamente por esa búsqueda de satisfacción fácilmente cae en idolatría del placer y de ahí en adelante resbala muy fácilmente hacia la lujuria o hacia otro tipo de pecados ya con el cuerpo eso es lo propio del amor carnal el amor carnal está gobernado por la compatibilidad la conveniencia la coincidencia de intereses por ejemplo eso de que todos los de mi edad entonces nosotros los jóvenes digo recordando con añoranza cuando yo era joven nosotros los jóvenes con nosotros los jóvenes esa manera de pensar es muy peligrosa de inmediato va a producir divisiones en la comunidad porque entonces de inmediato se va a formar la división entre nosotras las jóvenes y las mayores pero no las llaman las mayores las llaman dinosaurios entonces viene la división con los dinosaurios entonces los dinosaurios contra nosotras ve el amor carnal siempre produce división eso lo dice el apóstol San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los gálatas cuando habla de los frutos de la carne carne es ese tipo de amor del que estamos hablando el amor según la carne siempre produce división porque yo solo quiero estar con la gente que tiene mi manera de ser mi edad mi estilo mi visión de la iglesia mi 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 y si yo me quedo con mi visión los que no tengan esa visión ahí viene la división ese es el amor según la carne en cambio el amor al prójimo que es lo que vino a traer Cristo a esta tierra y que es lo que hace posible el don del espíritu el amor según el espíritu en que consiste consiste en ponerse al servicio del plan de Dios para la otra persona por eso el amor del espíritu supone una cierta crucifixión del amor de la carne porque supone que yo no voy a tratar solamente a la gente que me gusta que me cae bien que me conviene con la que yo coincido entonces el amor del espíritu crucifica el amor de la carne eso hay que decirlo claramente porque es lo que usted va a vivir si usted es realmente seguidora de nuestro señor Jesucristo usted no debe pensar que Cristo la pasaba divinamente con los apóstoles por eso no me gustan esas catequesis de primera comunión que presentan la última cena como una comida de Cristo con sus amigos no me gusta esa manera de hablar claro que la palabra amigo la utiliza Cristo pero ya usted sabe en que nivel altísimo utiliza esa palabra para la mayor parte de nosotros y para las personas que nos escuchan cuando nosotros decimos amigos nos estamos refiriendo a las personas que me caen bien las personas con las que me gusta estar las personas que son compatibles conmigo las personas que me convienen las personas con las que yo coincido y no hay que suponer que Cristo nuestro Señor estaba feliz feliz ahí compartiendo con Mateo con Bartolomé con Felipe comida de amigos no señor no fue exactamente una comida de amigos en ese sentido de la palabra amigo la Eucaristía no es eso y la Eucaristía tampoco sigue siendo eso por eso por eso también en la Eucaristía nosotros nos alimentamos de un mismo pan aunque sabemos que no todas las personas nos caen igualmente bien ni son igualmente compatibles ni todas sentimos que nos convienen o con todas coincidimos y sin embargo celebramos y celebramos con gusto la Eucaristía y eso no es ningún pecado ni es ningún sacrilegio de hecho necesitamos del amor Eucarístico para aprender a tener amor verdaderamente espiritual entonces el amor del Espíritu necesariamente implica una crucifixión del amor de la carne eso no hay otra manera cuanto más pronto uno descubre esto mejor le va pero ahora viene una cosa bonita no todo es angustia para que usted diga entonces todo es la cruz siempre la cruz este tipo siempre nos crucifica no mire póngale cuidado que hay una noticia buena la noticia buena es que cuando uno crucifica ese amor de la carne entonces uno toma claro el camino del Espíritu y cuando uno toma el camino del Espíritu se lleva sorpresas y esas sorpresas son a veces muy pero muy bellas aquí lo mejor es recordar el ejemplo de algunos santos un santo morenito más bien mulato él es San Martín de Porres en la época de San Martín este querido santo nuestro que nada más mencionarlo me trae alegría al corazón porque fue gran devoción de mi madre mi mamá era muy devota de San Martín de Porres y muchas de las necesidades de mi familia pasaron frente al corazón de San Martín de Porres por intercesión por oración de mi mamá pero además de eso yo ya tengo mis propias historias de cómo ayuda San Martín de Porres por ejemplo con este hermano que les dije que se nos enfermó tan gravemente ahí en el convento mío eso hubo que orar especialmente San Martín de Porres y bueno llámalo como quieras pero el hecho fue que cuando se hizo una oración especial a San Martín de Porres empezó la recuperación de este hombre ese es un santo muy bello es un santo muy bello y muy querido por mucha gente pero hay que decir algo sobre San Martín de Porres y es que en su época fue un santo muy despreciado muy discriminado muy maltratado por dos razones porque era hijo ilegítimo porque su piel era oscura y fue tratado y maltratado afuera del convento sobre todo antes de entrar a la vida religiosa pero también dentro del convento había un cierto grado de marginación hacia este morenito nuestro querido Martín de Porres las circunstancias sin embargo se dieron para que Martín pudiera realizar toda una obra de caridad afuera y adentro del convento y muchos del convento entre los cuales solo recuerdo el apellido de Fray Barragán muchos del convento aprendieron a quererlo y a darle gracias a Dios porque se daban cuenta que era un santo ¿qué te estoy diciendo con esto? que claro al principio uno dice no pero que aburrimiento tener que crucificar el amor de la carne pero cuando uno pasa por encima del amor de la carne y entra en el amor del espíritu este amor que es servicio al plan de Dios uno empieza a descubrir en las personas que menos se imaginaba empieza a descubrir bondad amistad bendiciones alegría te lo voy a decir al contrario el amor de la carne nos vuelve ciegos a muchas de las obras de Dios muchas de las más preciosas flores del jardín de Dios uno nunca las ve si está metido en el amor de la carne porque el amor de la carne es únicamente los que me caen bien los que me convienen con los que soy compatible con los que yo coincido la verdad es que estar metido en el amor de la carne o sea centrarse en ese tipo de personas es vivir en la ceguera es vivir en una ceguera terrible y esa ceguera terrible se acaba cuando uno entra en el amor del espíritu y el amor del espíritu se está marcado por esta pregunta exactamente ¿cómo puedo ayudar yo al plan de Dios para esta persona? escriba por favor esa frase así no vaya a escribir nada más hoy ¿cómo puedo ayudar yo al plan de Dios para esta persona? haga por favor caso omiso de si la persona le cae bien le cae mal le ayudó no le ayudó hizo mala cara torció la boca que ese es el problema de esta pandemia que uno ni siquiera ve quien le tuerce la boca antes uno sabía que atenerse ahora ahora no se sabe entonces haga caso omiso caso omiso de todo eso haga caso omiso de como me ha tratado la persona y si me miró no me miró me trató no me trató y usted si encentres en la pregunta que escribió y la pregunta que escribió fue cual ¿cómo dice la pregunta? usted lea oía a todas menos a la hermana que le pregunté ¿cómo dice la pregunta? ¿cómo puedo ayudar al plan de Dios en esta persona? esa es la pregunta exactamente esa esa es la manera de construir verdadera comunidad y verdadera fraternidad porque si yo dentro de mi comunidad local yo llego a la comunidad local entonces típica mirada de hermana que llega a comunidad local como quien dice voy a ver a que atenerme entonces ¿qué pasa? si usted se deja llevar por el amor de la carne fíjese que el amor de la carne es un problema mucho más grave que el sexo es que hay gente que cree que todo el problema de la carne es sexo no señor allá se puede llegar claro allá se puede llegar pero el principal problema no es ese el principal problema sucede cuando usted llega a una comunidad y usted empieza a mirar así a ver a ver a ver aquí aquí a que debo quien le tengo que tener cuidado cuidado con esta cuidado con esta otra aquí con quien me puedo aliar de manera que a las dos horas ya la hermana sabe me puedo aliar con fulanita sutanita menganita ojo con cuidado con esta cuidado con esta ya tiene clasificada la comunidad de ahí en adelante para que va a trabajar esa hermana para dividir la comunidad porque lo único que le interesa es que nosotras nosotras cuáles ahí se dirá puede ser jóvenes contra dinosaurios puede ser mayores contra teteros la izquierda contra la derecha la derecha contra la izquierda tradicionales piadosas contra impías pero uno llega a esa dividir uno llega a esa dividir porque únicamente está clasificando según la carne ¿cuál fue el principal obstáculo en la predicación del apóstol San Pablo? la carne ¿por qué? porque resulta que es ¿a dónde empezó? aquí entramos en el tema de la fundación ¿a dónde llegó él a fundar comunidades cristianas? ¿a dónde? ¿llegó a dónde? ahí no alcanzó a oír a los gentiles no señora por ahí no empezó él empezó por los judíos y entonces no lo aceptaron ¿y por qué no lo aceptaron? porque resulta que ellos tenían ya su mundo perfectamente armado entonces ahí es donde está el problema el problema es que la sinagoga la sinagoga era una institución temporal la sinagoga era el reemplazo del templo en el comienzo del siglo sexto los judíos fueron desterrados por consiguiente no podían ofrecer sacrificios por consiguiente ¿qué les quedó? lo único que les quedó fue la escritura y entonces empezaron a reunirse en torno a la escritura sinagoga quiere decir el camino que se hace juntos empezaron a caminar juntos en torno a la palabra es algo hermoso eso es bellísimo empezaron a caminar en torno a la palabra pero la sinagoga era una institución temporal ¿por qué sabemos que era temporal? porque esa palabra que ellos reflexionaban es una palabra que trae promesas ¿y qué quiere decir que hay promesas? que cuando la promesa se cumple esa palabra ya no tiene la función que tenía antes entonces la sinagoga era una institución temporal cuando llega Pablo y les dice Dios ha cumplido sus promesas en la persona de nuestro Señor Jesucristo eso les desarmaba les destruía completamente su mundo porque su mundo estaba en torno a reunirse en la sinagoga tenían sus autoridades tenían sus jefes tenían su modo de organizarse ahí es donde está el problema Pablo no cabía ahí el mensaje de Pablo no cabía ahí y por consiguiente el mayor rechazo que encontró Pablo fue con los discípulos de la sinagoga ahí entra el tema del amor según la carne por eso San Pablo tiene expresiones que hablan de cosas carnales como por ejemplo donde dice su Dios es el vientre eso no se refiere a que comían mucho su Dios es el vientre quiere decir que ellos han puesto toda su religión en las prescripciones legales sobre que comer o que no comer en otra ocasión se refiere a la circuncisión y dices que lo que importa no es tanto estar circuncidado o no lo que importa es la fe por la cual recibimos a Cristo como Señor y entramos en su reino entonces los que absolutizaban la circuncisión es decir el club de los circuncidados porque la sinagoga adquirió características de club ahí no entra sino el que esté circuncidado y quiera cumplir la ley de Moisés y resulta que el evangelio en esto ha hablado muy claramente el Papa Francisco el evangelio es exactamente lo contrario de un club porque un club es una élite y las élites se forman siempre por coincidencia de intereses por conveniencia mutua por búsqueda de beneficios para nosotros nosotros queremos tener hartos beneficios esos beneficios no tienen que ser malos esos beneficios pueden ser nos encanta la manera como nosotros disfrutamos de nuestro club pero el evangelio no es un club el evangelio no es para una élite el evangelio es palabra que está destinada a llegar a todos especialmente a los más lastimados a los más excluidos a los más empobrecidos el espíritu del señor está sobre mí porque me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres a los cautivos la libertad a los ciegos la vista el evangelio es en primer lugar buena noticia para todos y sobre todo para los que más sufren el evangelio es el anticlub pero el judaísmo se había convertido en un club el club de nosotros los que hemos sido elegidos por Dios el club de nosotros los circuncidados el club de nosotros los que cumplimos la ley de Moisés pero usted se acuerda por sus estudios y por lo que decíamos en la predicación pasada que ese fue el pasado de Pablo ese fue el pasado de Pablo Pablo venía de ahí Pablo venía de la idea del club y cuál es lo peor de la idea del club lo peor es que se nos olvida que cuando Dios elige siempre elige para servir usted puede considerarse una persona elegida claro que sí usted es una persona elegida no hay que tener miedo a esa palabra ustedes hermanas queridas ustedes son elegidas evidentemente tener una vocación tan hermosa como es dedicarse únicamente a Dios con todo lo que eso significa en términos espirituales eclesiales pastorales eso es algo muy hermoso ustedes son elegidas o sea que usted puede mirarse en el espejo y decir soy elegida pero ahora le voy a contar una cosa después de decir que usted es elegida tiene que agregar esta palabra elegida para qué elegida para servir elegida para entregar la vida entonces yo soy elegido sí pero si yo quito la segunda parte que yo he sido elegido para si yo quito esa parte entonces tácitamente lo que queda es que yo he sido elegido para mis privilegios para sentir que yo soy el bueno y todos los demás son los malos todos esos gentiles son unos corruptos son son sucios son idólatras son repugnantes están destinados a la condenación eterna esa es la manera de pensar del que se queda solo con el que ha sido elegido ah entonces yo no soy elegido no diga eso no diga eso su merced también es elegida entonces si soy elegida si usted es elegida pero tiene que preguntarse elegida para que y somos elegidos para que para entregar la vida como Cristo y con Cristo entregar la vida entonces todo lo que nosotros tenemos todo lo que hacemos es para eso para entregarlo por Cristo para entregarlo por su reino para entregarlo por su pueblo y si somos seguidores de Cristo solo hay una posibilidad de servir al pueblo de Dios esto lo tuvo muy claro madre María Sara por eso aparecen aparecen esas expresiones sobre los niños sobre las empleadas domésticas sobre los campesinos sobre los ancianos si usted mira los criterios con las con las los criterios con los que ella fue organizando la congregación hay una preocupación constante por los excluidos por los últimos por los marginados ese es sello del evangelio ese es el sello del evangelio bueno pero porque llegamos a hablar de esto porque estábamos hablando de la carne la lógica de la carne es la lógica de la élite porque en el momento en el que yo digo yo solo quiero hablar a ver hablemos entre nosotros los bonitos feas por favor retirarse en el momento en el que yo digo hablemos solo los bonitos ya cree una élite que excluye que excluye entonces yo tengo que ver la manera de incluir pero aquí hay que hacer otra aclaración por tanta confusión que hay en nuestra época el evangelio es incluyente claro que es incluyente pero también ahí hay que pensar incluyente para para que es incluyente el evangelio es lo mismo que hay que decir Cristo recibió a los pecadores Cristo acogía a todos si acogía pero acogía para para que para llamar a la conversión para llamar a un cambio de vida para llamar a una vida nueva para eso llamó Cristo para eso entonces nosotros nosotros hemos de ser incluyentes clarísimamente y los más maltratados tienen que tener un lugar especial en nuestro corazón en nuestra vida y en nuestro servicio totalmente de acuerdo pero no pare ahí por favor somos incluyentes para para y aquí conectamos con lo que antes decíamos del amor al prójimo cuál es la manera correcta de amar al prójimo es servir al plan de Dios y servir al plan de Dios no puede ser dejar en el pecado a la persona entonces yo quiero a los adictos porque a los adictos nadie los quiere maravilloso pero no lo dejen la adicción exactamente yo quiero al pecador el pecado que sea una cosa que debe quedar clara es que nosotros no le ponemos corona a ningún pecado hoy hay la tendencia de ponerle corona a los pecados sexuales como quien dice esos no son pecados no señor si una persona está en adulterio somos incluyentes y vamos a acoger a los adúlteros claro que sí pero los vamos a acoger para acogemos al que está en cadenas para qué para que caigan las cadenas para que se rompan las cadenas sea el pecado que sea sea pecado afectivo pecado social pecado económico pecado de orgullo esa es una de las muchas razones como ya he comentado otras veces es una de las muchas razones por las que uno debe admirar al profeta Jeremías si usted mira las denuncias que hacía el profeta Jeremías usted se da cuenta que Jeremías denunciaba todo tipo de pecados por ejemplo denunciaba la injusticia social denunciaba los pecados afectivos familiares y sexuales por ejemplo aquello de usar a la mujer dice el como es eso de que el padre y el hijo van a la misma mujer se refiere muy probablemente a casos de prostitución la misma prostituta le sirve al papá y le sirve al hijo que manera de usar a una persona es esa Jeremías condena eso Jeremías condena la hipocresía del templo y la vida incoherente la vida hipócrita de los sacerdotes pues por eso Jeremías se quedó sin amigos porque él realmente denunciaba el pecado en todas partes Jeremías no le ponía corona a ningún pecado a ninguno no hay pecados con corona lo que sea entonces nosotros somos incluyentes si somos incluyentes pero somos incluyentes para que el proceso de la persona puede ser largo si pero que se vea que hay movimiento entonces si acogemos por ejemplo a la persona adúltera tal vez no esperamos que si la acogemos a las nueve de la mañana a las nueve y media esté todo solucionado será un proceso pero que se vea que hay proceso no creemos en las personas la ilusión de que las estamos acogiendo para que se queden como están mi frase favorita al respecto que repito con alguna frecuencia usted sabe que uno de viejito empieza a repetir la frase favorita es cristo me acoge como soy pero no me deja donde estoy cristo me acoge pero me acoge para usted se va dando cuenta que si la comunidad es el lugar de la acogida la comunidad es el lugar de la conversión la comunidad es el lugar del crecimiento y la comunidad es el lugar de la santificación las tres grandes fases de la vida espiritual conversión crecimiento santificación la comunidad acompaña todo ese proceso como acompaña la comunidad ese proceso a través del auténtico amor al prójimo por tercera y última vez mencionamos en que consiste el amor al prójimo servir al plan de dios para esa persona entonces la pregunta que yo tengo que hacerme no es y esta porque me mira así porque porque siempre me mira así mire ponga lo que ahora ponga lo que ahora entro yo y mire como mira de inmediato de inmediato como decía por ahí una señora ciña el frunzo esto frunza el ceño entro yo y ella de una vez le cambia la cara pongale voy a entrar voy a entrar verá que le cambia la cara eso es puro amor según la carne lo que yo tengo que decir es con frunzo o sin frunzo voy a entrar no 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 sé si se está logrando el propósito de esta charla con frunzo o sin frunzo que es lo que yo tengo que hacer usted lo había dicho antes acogerla no dijimos una cosa mejor servir al plan de Dios para esa persona entonces cual puede ser el plan de Dios para esa persona tal vez es botox no pero yo creo que no es eso yo creo que no es ese el plan de Dios seguramente no es entonces yo que tengo que hacer independientemente de cómo me tratan de cómo me miran qué me hacen qué no me hacen yo qué tengo que hacer yo voy con una pregunta y esa pregunta tengo que hacérmela con cada ser humano con el que yo me encuentre cuál es el plan de Dios para esta persona cómo puedo ayudar yo al plan de Dios para esta persona ahora paso a la otra persona ahora cómo puedo ayudar yo al plan de Dios para esta otra persona y ahora cómo ayudo yo al plan de Dios ese es el amor al prójimo hay gente que ha vivido eso gente maravillosa gente muy bella a nuestra querida amiga de Siena llamarse Santa Catalina se le dedicó ese elogio me parece que fue el Papa Pío II el que le dedicó ese elogio nadie se acercó a ella sin volverse mejor eso es amor al prójimo ese volverse mejor es como una expresión sintética de acercarse ¿a qué? al plan de Dios servir al plan de Dios mire es algo tan sencillo pero es algo tan eficaz si nosotros partiéramos de esa base además le voy a contar un secreto y es que en ningún lugar se puede aplicar tanto este principio como en la vida religiosa en ningún lugar resulta que en la vida de familia en la vida de pareja y en la vida de hogar la cosa es muchísimo más complicada es mucho más complicada eso me he podido dar cuenta yo y no se necesita ninguna brillantez para darse cuenta ¿usted por qué cree? piénselo un momento mientras yo estoy hablando piense usted por qué es más difícil el amor al prójimo cuando se trata de una familia piénselo un momento no diga todavía solamente piense porque todo el mundo cree que es más fácil el tema del amor en la familia resulta que el amor según el espíritu es más difícil en la familia me refiero a la familia de sangre pues pareja se enamoran se casan tienen hijos el amor según el espíritu se vuelve más difícil ahí usted ya puede presentir que eso es así por el hecho de que lo que da origen a esa familia pues es amor de carne evidentemente él se casó con ella pues porque a él le gustaba ella le gustaban muchas cosas de ella de su modo de ser y de su físico y bueno todo aquello y ella se casó con él evidentemente porque le gustaba o sea ya usted ve que en la base del amor de familia hay un amor de carne ese amor de carne luego Dios lo puede santificar elevar transformar pero nació como un amor de carne eso no se nos puede olvidar y no hay otra manera de hacer verdadero amor de familia porque si no sería empezar a obligar a la gente a que se casara con personas que no le gustan y entonces tengo que casarme con esa señora tiene tiene que casarme no eso sería terrible esos matrimonios así esos son terribles eso así no funciona entonces ya usted se da cuenta que el amor de familia nace precisamente como amor de carne pero porque es tan difícil el amor del espíritu ahí bueno le voy a contar una razón hay varias pero le voy a contar una es más difícil el amor del espíritu ahí porque resulta que el amor del espíritu como hemos dicho se concreta en la pregunta que puedo hacer para que el plan de Dios se realice en esta persona esa pregunta yo la tengo que hacer igual para todo el mundo entonces yo la tengo que hacer para usted para usted para usted para usted para cada persona la tengo que hacer es la misma pregunta para todos el amor del espíritu tiene la misma pregunta para todos eso es muy fácil de entender y vivir si uno es religioso porque uno está llamado a amar así uno está llamado a amar a todos desde Cristo y con Cristo la persona que tiene su familia no puede amar así le cuesta demasiado trabajo demasiado trabajo ¿por qué? se puede vencer y lo puede ir logrando pero es muy difícil ¿por qué? porque piense usted por ejemplo en una mamá para una mamá es demasiado difícil ser imparcial demasiado difícil es decir su carne su carne la conecta con ese muchachito que es su hijo con su hijita está demasiado conectada con ella esta es mi hija y entonces si es mi hija es muy difícil mirar a la hija como se mira a la vecina o como se mira a una amiga tiene que tener una mirada diferente y como la siente suya sus propios intereses entran ahí entonces ya he contado muchas veces la historia de mi mamá mujer piadosa de rosario diario eucaristía siempre que podía la oración vocacional de mi mamá era señor dale hijos sacerdotes a todas mis amigas cuando resulta que a Dios se le ocurre hacer un llamado en la casa de Doña Maruja de Medina entonces ella entra en conflicto ven lo difícil que es el amor del espíritu ¿por qué? porque ella tenía sus intereses conmigo como yo era parte de ella usted sabe que las mamás sienten así a los hijos como si fueran parte y así hablaba mi mamá que también vino a esta casa no a este auditorio pero si a esta casa así hablaba mi mamá mi mamá hacía esa seña es que yo los llevé aquí y se tocaba así su vientre mi mamacita yo los llevé aquí o sea nosotros seguíamos siendo como carne de su carne es muy difícil amar según el espíritu así a mi mamá le tomó años años aceptar mi vocación cuando ella empezó a aceptar la vocación por allá en el año 91 usted se debe acordar perfectamente cuando mi mamá empezó a aceptar mi vocación en el año 1991 entonces se convirtió en la gran aliada de mi vocación ella tuvo toda una conversión con eso y hasta la hora de su muerte su apoyo fue absoluto conmigo pero le costó trabajo ¿por qué? porque ella tenía sus propios intereses es que lo de la carne es así lo de la carne es que yo quiero a mi hijo pero yo quiero que mi hijo llegue a tal parte haga tal cosa porque es que es mi hijo y yo quiero ver a mi hijo allá ese es el amor de la carne el amor del espíritu es diferente el amor del espíritu solo tiene una pregunta que ya la hemos leído varias veces siempre la leen distinto pero es la misma pregunta la pregunta es verá que ahora la leen distinto a ver pero si la tienen clara ¿cómo puedo servir al plan de Dios para esta persona? esa es la frase esa es la frase que trae el amor al prójimo esa es la frase del amor del espíritu esa es la frase que hace posible la fraternidad ahí nace la verdadera fraternidad la verdadera fraternidad está en eso en que uno haga esa pregunta eso para una mamá es muy difícil sin embargo por todo lo que sabemos si hay una mamá que pudo mirar a su hijo de esa manera y esa es la Virgen María eso implica que María crucificó crucificó su corazón no quiso tener no tuvo no retuvo ningún plan para su hijo que no fuera el plan de Dios eso es impresionante eso es impresionante por eso a usted le va a hacer muchísimo bien amar a la Virgen le va a hacer mucho bien a usted a todos nos va a hacer demasiado bien amar a María Santísima nos hace demasiado bien porque ella le ayuda a uno a organizar el corazón porque en ella hay amor que es plenamente humano su corazón es plenamente humano pero es un amor plenamente humano unido completamente sublimado completamente integrado completamente en el amor del Espíritu por eso el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María es absolutamente clave que usted ame a la Virgen que usted conozca el amor de la Virgen que usted se deje impregnar por el amor de la Virgen le va a hacer un bien inmenso porque la Virgen Santísima le va a ayudar a esto a la verdadera fraternidad la Virgen María si que le va a ayudar en eso a que uno tenga siempre esa conciencia que es lo que yo puedo hacer para servir al plan de Dios aquí como se puede servir al plan de Dios aquí y por eso en María Santísima encontramos una actitud constante de servicio actitud permanente de servicio tiene María por eso sirve a su prima Isabel por eso sirve en las bodas de Cana pero últimamente lo que más me impacta de la Virgen últimamente ya hace años lo que más me impacta del corazón de la Virgen se lo voy a contar lo que más me impacta de ella es que cuando llegó la hora de la cruz los apóstoles básicamente no sirvieron para nada ahí estaba Juan pero es que acuérdese que Juan era pariente quien sabe en qué distancia pero era pariente del sumo sacerdote o sea que Juan estaba ahí pero Juan se sentía un poquito protegido ¿no? exactamente él se sentía ahí un poco seguro los demás cada uno metido por allá en una caverna un hueco por allá lejos los discípulos de mi hijo los que él llamó amigos lo abandonaron eso sucede el Viernes Santo muere nuestro Señor Jesucristo en esas condiciones horrendas lo entierran Cristo resucita Cristo dice a sus apóstoles que oren pidiendo el don del Espíritu y ahí está María orando al lado de los que le dieron la espalda a su hijo pidiendo el don del Espíritu Santo que es el regalo de regalos que es el don por excelencia pidiendo el don del Espíritu Santo para ellos pidiendo el regalo más bello para los corazones más feos estos fueron los que le dieron la espalda a mi hijo yo me imagino María Santísima por ahí sentada en el cenáculo orando Bartolomé que no sirvió para nada Mateo que no salió con nada Pedro por allá escondido Santiago que cuando ya no hubo puestos entonces no se interesó a ver ella no era tonta ella sabía con quienes estaba orando ella sabía que estaba orando con los traidores en una época se utilizaba la expresión calceto ella estaba orando con los que salieron calcetos es el lenguaje del bajo mundo que usted conoce muy bien entonces los apóstoles salieron falsos eso es lo que significa la palabra calceto los apóstoles salieron falsos y ahí está ella orando con ellos y pidiendo el don del espíritu y cuando llegan esas lenguas de fuego pues se posaron sobre los apóstoles no consta que se hubieran posado sobre nadie más tal vez sí pero no consta llegaron esas lenguas de fuego no sabemos si hubo lengua de fuego para María eso a mí me conmueve por supuesto que ella tenía esa gracia del espíritu pero eso a mí me conmueve ella estaba rezando por ellos por los traidores por los faltones por los calcetos ella estaba orando por ellos porque ella oraba por ellos que hacía unas pocas semanas le habían dado la espalda a su hijo amado porque ella oraba por ellos porque ella estaba pensando eso como puedo servir al plan de Dios aquí ese fue la vida de María entonces si uno se acerca todos tenemos que acercarnos mucho más pero muchísimo más si uno se acerca a María Santísima esa manera de amar se le va pegando ese modo de amar de ella va entrando también dentro de uno es como cuando hay un perfume demasiado delicioso y demasiado penetrante y como que con solo estar ahí ese perfume queda en ti o es como ver una imagen demasiado hermosa que aunque cierres los ojos sigue ahí en tu retina eso es estar con María Santísima esa es la verdadera fraternidad eso es lo que significa construir comunidad y ahí se da cuenta usted porque la comunidad es el lugar donde se renueva el amor porque es el lugar donde yo puedo vivir el verdadero amor al prójimo que se convierte en el termómetro que me indica si hay o no hay verdadero amor a Dios en mi gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén